Televisión Digital, estoy dentro del Centro Penitenciario del Porvenir Atlántida con Edgar González, porque uno de los privados de libertad que sufren las consecuencias porque están dentro acá de estas instalaciones y no saben de sus familiares a veces. Acaba de fallecer su mamá, pero que nos diga a él qué es lo que en estos momentos está pasando bastante difícil, aún estando aquí dentro de estos centros penitenciarios. Edgar, ¿cuál es el nombre de tu mamá? ¿De qué murió? Telma Yanet Gutiérrez Vargas, ella murió de un paro cardíaco. Lamentablemente, hoy me dieron la noticia de su fallecimiento, pero damos gracias a Dios que nos permitieron verla por última vez, ya que las consecuencias siempre de estar en este lugar no tienen el privilegio de estar con sus seres queridos, pero damos gracias a Dios porque está con Dios y Él es bueno con nosotros, pues cometimos errores y hay que remendar nuestros errores y buscar la manera de hacer el bien de aquí para adelante y todo viene por Dios, porque Dios permite las cosas. Lamentablemente, hoy mi madre pues se fue, pero quedan nuestros corazones y por ella pues vamos a hacer todo, todo, todo lo mejor. Los familiares tuyos pues vinieron aquí, pasaron por el centro penitenciario para que tú la vieras por última vez. Sí, vinieron acá pues a dar, me la trajeron para que la miraran, pues ahorita solo un rato porque iban para un largo viaje, pero Dios tiene el control de todo. ¿A dónde la iban a enterrar? Eh, para San Pedro, San Pedro, sube la silla. ¿Qué sentiste al ver a tu madre en este, en esta forma, darte cuenta de que fallece? Es muy difícil porque en verdad son momentos de último adiós y pues estar en este lugar no trae mucho peso, verdad, en nuestro corazón, pero Dios nos da la fuerza para ir adelante y pues al salir de aquí pues ya pronto estaremos afuera. Dios, Dios tiene planes para cada uno de nosotros y que siempre vamos para Dios. ¿Qué error comete? Estoy por una muerte, verdad, pero Dios tiene el control, pues siempre los equivocamos. Gracias al Señor que remendó mi vida, pues vamos para adelante hermano, dándole gracias a Dios y cambiando nuestra vida. ¿El nombre de tu madre? Telma Yanez Gutiérrez Vargas. Bueno, gracias. Edgar González Gutiérrez es el privado de libertad que está dentro de aquí del centro penitenciario donde pues se dio esta acción en lo que es la parte de afuera del centro penitenciario y a él lo llevaron para que viera a su madre por última vez porque había fallecido. Yo regreso a los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Desde el Porvenir Atlántida les informó Wilmer Montoya.